En muchos casos, los hijos se olvidan de los valores que sus padres les han inculcado. Ahora vamos a ver el caso que nos envía Norma. A ver, eso es. Mamá. Hijo. Qué bonitas te quedaron esas charolitas. ¿Te gustan, mi vida? Mucho. Ya no tardan en venir por ellas. Ah, ¿y para qué son, mamá? Son para una despedida de soltera. ¿Y eso qué es? Ah, pues cuando alguien se va a casar, los amigos cercanos hacen una fiesta para despedirse de esa persona. Oye, cuando yo me vaya a casar, ¿me van a hacer una fiesta así? Claro que sí, mi vida. Claro que sí. Hola, mamita. ¿Qué pasó, mis reina? ¿Sabes? A mí me van a hacer una despedida soltera cuando me vaya a casar. ¿De soltera? ¿De veras? ¿De soltera? Qué bueno, José. Qué bueno. Oye, ¿y mi papá? Ayúdame a traer más charolas de la cocina, mi vida, ¿sí? Sí, ma. A ver. Vamos a traer más. ¿Tu papá no llegó a dormir? ¿Otra vez? Otra vez no llegó. Ay. No puede ser, mamá. No entiende, ¿verdad? No, hija, no entiende. Pero ella está muy viejo como para que alguien lo pueda hacer entender. Ay, mamita. ¿Qué vamos a hacer, hija, con tu padre? Creo que ya llegaron las charolas. Ah, pues ve a abrirle, ve a abrirle. Ay, papá. Ay, mira nada más cómo vienes. Joaquín, Joaquín. Ay, pero por favor. ¿Cuándo vas a entender que ese vicio va a terminar por matarte? ¿Qué pasa, Joaquín? Ay, no me espantes. Ay, papá. Papá, ¿qué tienes? Viejo. Viejo. Ay. Ay, ¿qué hacemos? Doctor, doctor, ¿cómo está? Mal, muy mal. Está en estado de coma. ¿En estado de coma? Es un coma hepático. Su hígado ya no resistió. Ay, Dios mío, Dios mío. Este, doctor, ¿se va a poner bien? ¿Se va a mejorar? Con toda sinceridad, no lo creo. Creo que lo mejor es que ustedes estén preparadas para lo peor. ¿Podemos verlo? Sí. Pero no está consciente. Pasen por aquí, por favor. Pasen. Pasen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mami, ¿quieres que te traiga algo de tomar? No, mi vida, gracias. Oye, ma, ¿y sabes si mi papá dejó algún testamento o...? No, no, no sé, no tengo idea. Mamá, ¿de veras cómo es posible? ¿Qué? No sé qué quieres que te diga, no tengo idea. Pues me parece que es una estúpida negligencia de tu parte. Hermano, no le hables así a mi mamá. Es que, que de veras, caray. No, no puedo creer que no te hayas preocupado ni siquiera por tu patrimonio. Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Nunca me preocupé por mi patrimonio, si así quieres ponerlo. Todos estos años he estado muy ocupada. Atendiendo a tu hermano. Cocinando para vender y mantener esta casa. Haciendo todo lo que hay que hacer. Y como comprenderás, no he tenido mucho tiempo de preocuparme por mi patrimonio. Ay, sí, además no debería de haber ningún problema, mira. Pues mi papá no tiene hermanos, o sea, mi mamá es la heredera universal por ley. Pues sí, eso sí. Bueno, me voy a poner a trabajar. Ay, no, mamita, tómate un descansito. No, mi reina, no puedo tomarme descansos. La vida sigue y los cobradores no se detienen. Así que, pues, tengo que... Ay, mi rey, chiquito, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Sí, mamá. Sí, es mentira. Si quieres algo, estoy en la cocina. ¿Me echas un gritito? Sí, mamá. Ya, ven, no me tardes. Sí, mamá. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza!